Van pedacito de una canción y que te la voy a mostrar. Mira que nosotros vamos a hacer un club chévere para yo poder mostrar mis canciones y todas las cosas. Una de mis canciones dice así. ¿Tienes, por favor? Dice. Y yo el tipo de la motocicleta, la conocí en la universidad. Yo salía, la vi entrar y hoy quiero parar, parar, pa, 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 ser tu felicidad. Hoy quiero parar, parar, pa, 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 ser tu felicidad.